Amigos, estamos felices porque hoy día tenemos una gran sorpresa porque además de escuchar la música que nos encanta de Yotuel, nos presenta una propuesta en cuanto a moda. Yotuel, ¿cómo estás? Muy contento, muy contento de estar aquí en Telemundo y sobre todo en este mes de Lens Hispana celebrando mi cubanía. Eso me encanta. ¿Cómo nace la idea de hacer una línea de ropa, obviamente representando a tu Cuba? Mira, para mí Cuba es todo y se me da esta oportunidad de poder hacer esta colaboración con Cubavera, que es una marca que lleva esa tradición de esa cubanía. Y yo quería hacer algo diferente, más a mí, más a mi rollo, más sudadera, más t-shirts. Y nos fuimos en colaboración con Tony Mendoza, que es un pintor que ha ilustrado esa cubanía, ese guajiro, ese danzón, ese Capitolio, esa calle, esa ciudad, ese barrio. Y ahí arrancamos. Me encanta. Y le encantó a Macy's. Entonces, te unes con este pintor y te hacen playeras, te hacen sudaderas. Me encanta la que traes puesta. Este es el Capitolio. Este es mi Capitolio. Qué divino está. Exactamente. Lleno de banderas cubanas y en la puerta dice Patria Vida. Tú acabas de decir algo que tiene Yotuel en común con Maluma. El color. Ah, bueno, aparte de lo guapo y talentoso es que su línea de ropa la pueden encontrar en Macy's. Y vamos a conocer algunos de estos diseños. Vamos a conocer al primer modelo. Y quiero que me digas un poquito más de qué representan estos diseños. Vamos a ver. Esta es una playera muy cool. Exactamente. Ese se llama danzón. Y ahí hay un cubanazo bailando con una cubana. Ese danzón, ese ritmo cubano típico. Y ahí queremos representar esa cuba de barrio, esa cuba de baile, esa cuba de alegría. Y no cabe duda que saben bailarlo y lo saben bailar muy bien. Nos encanta. Y también el modelo. Me gusta bailar y lo hace muy bien. Díselo. Vamos con el siguiente modelo para conocer esta siguiente creación de Yotuel que está padrísima. Ahora esta es una sudadera. Algo que los caballeros está como muy de moda. Está que las mujeres nos encantan. Esta se llama El Grito. Y está inspirada en ese grito que hizo mi Cuba ese 11 de julio de decir libertad para el pueblo cubano, patria y vida. Y esa ansia de gritar a todo pulmón queremos un país libre. No cabe duda que estamos hablando de moda, de algo fashion, algo trendy. Pero también se dice mucho a través de las imágenes que hoy en día eso es muy, muy importante. Yo creo que es importante no solamente la música hace historia, sino que la música puede transformar la historia. Mira, esto está muy lindo. Eso es mis palmeras. Pláticamente este diseño. Las palmeras. Las palmeras cubanas. Las palmeras. Las palmeras, mami, que no pueden faltar. Las palmeras cubanas. Y le doy gracias de nuevo a Tony Mendoza por estos dibujos tan lindos y con tanto corazón. Oye, esto es un proceso muy difícil, el tener la idea de algo y luego ya, ¿Macy's lo vende en las tiendas? Sí, o sea, el hecho de que Macy entrara para nosotros fue una bendición porque ya es un mercado gigante, ¿no? Y sobre todo, escoger esos dibujos que fueran los representativos para ti. Exactamente. Vamos a ver el siguiente modelo. Tenemos uno más, ¿no? Adelante. Muy bien. ¿Y este qué representa para ti? Ese es el barrio. Esa es la típica esquina cubana donde está ese músico callejero, zumbándole, tocando la guitarra, o sea, sacándose el folklor cubano en la raíz, en cada esquina de Cuba. Y sobre todo, dejando bien clara que la cubanía está presente. Me encanta, me encantan. Esta la pueden combinar con t-shirts, con bermudas, dependiendo de dónde viva usted. Con flow, con flow. Más padres que los diseños dicen algo para todos a través de nuestra cultura. Y más que estamos en el mes de la hispanidad. Por todo, hay que reivindicar la cultura, reivindicarme Cuba, esa Cuba que no me dejan entrar, pero que pronto será libre. Gracias, Yotuel. Felicidades. Gracias a ustedes. Volvemos con más.